Siempre te hablo de lo mismo porque fue que lo viví Yo sabía que estaba buena pero más ni tanto hacía Ahora que te depuro digo si la tipa hacía Hay que comprarle los perfumes y todos los perros en la budi Mami tú estás como Cuba Cuba Se le notan pezón La auténtica me tiene en una pata de jabón Yo soy a lo que ella diga me llevé de la emoción Si vuelvo y cruzo el baño la doblan en el callejón Ella es una chantilita lo que pinta un maniquí De aroma de tu cuerpo que me tiene atrás de ti Yo me topé con un par de chucas y dije yo me la bebí Pa' quejar a lo mío el rato y yo ahí se la prendí Yo te hablo de lo mismo porque fue que lo viví Yo sabía que estaba buena pero más ni tanto hacía Ahora que te depuro digo si la tipa hacía Hay que comprarle los perfumes y todos los perros en la budi Mami tú estás como Cuba 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 Opa 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 No sabes tú el que controla la calle El dueño del movimiento El alcalde, noto de la maná, la mami chula que está en uva y la que no está en uva que se van a poner este año. Hablamos ahora, ando con el Chucky de Lekuá y lo que andamos es llenando la cuagua de uva y bombón. F1 en los controles, nada, Trippi 03, la de 2012-12, jornada que está feliz. La maná de movimiento en paralelo, trae ese ramillete, monta, súbala.